En una nueva sección de Historias del Deporte seguimos recorriendo las diferentes disciplinas y los diferentes deportistas de nuestra ciudad y estamos con Milagros Bernat hoy porque viene de participar en las instancias provinciales de los Juegos Evitas en Atletismo Adaptado que ya nuevamente ha clasificado a Mar del Plata, así que bueno, vamos a charlar un poquito para conocer la actualidad y también un poco la vida deportiva de Emili. Muy buenos días para vos y bienvenida y felicitaciones por segundo año consecutivo a Mar del Plata. Gracias. Bueno, contanos un poco las sensaciones de poder estar nuevamente en Mar del Plata y estar haciendo lo que te gusta como es el deporte. La verdad es muy lindo, a mí me encanta y es lindo volver a encontrarnos con los chicos de nuevo. Es nuestro último año así que vamos a tratar de llevarnos todo y pasarla muy bien. Bueno, ya tuviste una instancia previa como fueron los provinciales donde tuviste tres disciplinas que fue velocidad, bala y salto. Y salto, sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque te toca elegir dos. Sí, ahora elegimos con mi entrenador salto y 100 metros de velocidad. Bueno, ¿cómo te ves para los dos? Vení de hacer una gran campaña en el 2018, que te subiste a lo más alto del podio. ¿Cuál es la idea ahora? Y bueno, la idea es saltos un poco nuevos. Yo no hago mucho salto, pero como nos fue bien ya en Concepción, decidimos probar algo nuevo y elegimos salto para ver cómo estamos. Y bueno, velocidad ya la hice el año pasado, me fue bastante bien, así que vamos a probar de nuevo. Bueno, ¿cómo son tus entrenamientos? ¿Cuándo estás entrenando? ¿En qué momento? ¿Quién es tu profe? Trato de entrenar más o menos todos los días, un poquito. Y los viernes específicamente voy a Paraná, a la escuela Helen Keller, y ahí entreno, hago todo lo que es más trabajo de gimnasio y todo eso. ¿Ya lo metiste en la rutina, en el entrenamiento? Sí. ¿Antes se había complicado un poco el año pasado? Sí, por la escuela y todo, pero ahora ya es como una rutina, ya me lo puse como algo fijo. Bueno, ¿pensabas en algún momento el año pasado, cuando terminaste con los Juegos de Subistas, volver a tener la posibilidad de viajar? Yo, no es que lo pensaba, pero me gustaba. Yo decía, bueno, capaz que el año que viene puedo de nuevo, pero no pensé que me iba a ir tan bien. Meli, ¿qué pasó a ser el deporte ya en tu vida en estos momentos? Ya es como parte de mí, ya lo tengo incorporado. O sea, el hacer ejercicio, el concentrarme en las rutinas, el tener algo que hacer todos los días, ya es como parte de mí. Y es algo hermoso, ya forma parte de mi persona. ¿Va creciendo el atletismo adaptado? ¿Ves? Bueno, has visto en un provincial, ¿ves un crecimiento en las diferentes disciplinas? Y hay chicos nuevos, pero lo que es visual, desde nuestra escuela, que es de la institución que mandamos, no hay chicos para el año que viene. Entonces, lo que estamos tratando es de conquistar a los más chicos, a los que vienen, para poder meterlos en el deporte. Porque no es algo que se conozca mucho y quizás el miedo o el decir no puedo es una barrera. Entonces, queremos abrir un poco más para que se conozca esto y poder sumar más chicos todavía. ¿Tuviste ese miedo vos, al principio, antes de arrancar con todo? ¿Cuándo arrancás con el deporte vos, precisamente? Y arranqué hace tres años, más o menos, pero no lo tomaba como algo en serio. Desde el año pasado recién, que fue como algo más fijo. Antes no me animaba, tenía miedo, decía no, no es para mí, no soy buena. Y bueno. Lo hacías por hacer, digamos, para ver qué pasaba. Claro, como para hacer algo. Y resulta que, bueno, que me empezó a gustar y empecé a tomarlo en serio. Recordemos que tuviste en tus primeros años la posibilidad de ir a Juegos Evita y demás, pero tuviste varias enfermedades raras que te agarraron previo a los torneos. Justo era la coincidencia. Una vez me hice, la otra vez me agarró neumonía. O sea, muy tranquila. Claro. Después, sí, el año pasado sí tenés la posibilidad de viajar a Mar del Plata y tenés buenos resultados ya a un principio. Entonces, me dio un poquito más de confianza en mí misma y decir, bueno, puedo hacerlo, no es que no puedo. Claro. Y bueno, así que... Contanos un poco cómo arrancó tu vida en el deporte, justamente, con este tema visual. Al principio, yo empecé haciendo deporte porque entré a la escuela Helen Keller. ¿En qué año es esto? En el 2014. ¿Qué es cuando te diagnostican? ¿Cuándo? ¿Ceguera cerebral es lo que te diagnostican? Sí, me diagnosticaron ceguera cerebral y yo empecé a ir a la escuela Helen Keller. Al principio no estaba muy convencida, obviamente, pero como me incluyeron en el grupo de educación física, yo dije, bueno, algo tengo que hacer, tengo que empezar a hacer deporte. Y bueno, al principio sí, me daba miedo, me daba miedo a correr sola porque yo digo, ay, no veo, me voy a chocar. Y no, eso me daba mucho miedo, así que empecé yendo a natación que en el agua no me puedo chocar nada, me libera. Entonces empecé con natación, eso me dio un poco más de seguridad y después al año siguiente seguí yendo a educación física y ella sí, me animé a correr, a saltar, a lanzar, pero al principio me daba miedo. A ver, estamos hablando que en el 2014, ¿cuántos años tenías vos? Y tenía 14. Llega un momento en el cual el deporte también es una forma de incluirte, sí, en esa nueva vida, por así decirlo. Claro, fue una de las primeras puertas que se me abrió y fue como una herramienta para poder aceptar eso nuevo que me estaba pasando y decir, no se termina acá, puedo seguir haciendo nuevas cosas. Oye, el deporte te ha incluido y ya lo tenés como algo normal, digamos. Sí, sí. Y después, ¿fue complicado el tema de asimilarlo, de asegurarse y ya comenzar a trabajar en tu vida? Y me costó un año aprender a vivir con esto, salir con un bastón a la calle, hacerme la cabeza de que, bueno, no vas a volver a ver, esto es lo que tenés, tenés que vivir con esto. Y la verdad que fue bastante rápido, pero creo que fue porque tuve todo un entorno que me apoyó en eso. Y, bueno, el deporte y danza fueron una de las cosas que más seguridad me dieron. Sumado justamente lo que decías vos, ¿no? La familia que también se tuvo que acostumbrar y que ya está sumamente acostumbrada. Claro. O sea, lo toman como algo normal. ¿La danza la seguís o se te complica ahora con todos los horarios? No, el cuatrimestre pasado se me complicaba un poco, pero este cuatrimestre sí, ya empecé con todo. Bueno, vos ya terminaste la secundaria, arrancó una nueva etapa, la facultativa. ¿Qué es lo que estás estudiando? Estoy estudiando licenciatura en psicopedagogía en la UCA. ¿Por qué la carrera? La elegí porque es una herramienta más para poder ayudar a las personas que, como en un principio, yo estaba perdida y necesité de esa ayuda. Entonces lo veo como una herramienta más para dar ese apoyo a aquellos que lo necesitan. ¿La vas llevando bien? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Y por suerte la llevo al día. Bueno, en cuanto a lo deportivo, ahora, ¿cuándo es el viaje a Mar del Plata? El viaje a Mar del Plata es del 6 al 11 de octubre. Bueno, Mar del Plata ya conoces, así que ya has disfrutado. Con objetivos altos, sin tuyo, por lo que ha sucedido. ¿Quedó la vara un poco alta de lo que pasó el año pasado? Porque terminaste arriba. Entonces, ¿te deja un poco la presión o no? Sí, sí. Si bien me dijeron, o sea, nada, disfruta, pero bueno. En la cabeza está, ¿no? El tener que ser protagonista. Último año también para vos. Sí, también. Entonces, como que queríamos terminarlo bien. ¿Sigue siendo el mismo grupo que fue el año pasado? No, uno de los chicos nos dejó porque ya no le da la edad, así que somos dos nada más. Mi compañero Lautaro y yo. Este tipo de competencias, ¿no? Sirve también para que incentivar y para que se conozca y para que se sumen más chicos. Sí. La verdad que sí. Quizás nos gustaría que tuviera un poquito más de difusión, porque mucha gente no se entera y dice, ah, bueno, pobrecito, no hacer nada. Pero sí, hacemos un montón de cosas y nos gustaría que tuviera un poco más de visualización, porque muchas de las disciplinas adaptadas no se conocen. Pero, bueno, la verdad que sí, es una herramienta para que se sumen más chicos. ¿Creció la sociedad un poquito en ese tema, en el pensar en el otro? No tener lástima, sino que pensar en el otro. En las ciudades grandes, como que está un poco más esa mirada de ver, no hay que tener lástima, hay que buscar soluciones, no es alguien pobrecito, sino uno más de la sociedad. Y a veces en algunos lugares cuesta un poco más, pero sí, como que se está cambiando de a poco esa mirada de la persona con discapacidad como pobrecito, como una persona frágil, que hay que cuidarla. ¿Te han dado soluciones, por ejemplo, acá en Crespo, el tema de poder subir a la vereda, haciéndolo consciente, no dejar cosas como lo hablábamos otra vez en la vereda, así cruzadas? Claro, eso de a poco va cambiando, pero es un camino largo y hay que tener paciencia. ¿De a poco? Pero sí, de a poco va cambiando. ¿Y en cuanto a tu vida normal en la facultad, bien, todo ese tema? Bueno, ¿es una materia que está adaptada? En cuanto a las adaptaciones, yo soy la primera persona con discapacidad visual en mi carrera, así que bueno, también estamos haciendo camino ahí y de a poco vamos tratando de digitalizar el material, porque la mayoría de los libros son muy viejos y no están en digital. Entonces hay que ir digitalizando. Tengamos en cuenta que tendrías que estar digitalizando, para todos, ¿no? Sí, pero cuesta un poco, así que bueno, con eso también estamos trabajando. ¿Te das cuenta vos que justamente lo dijiste, estás haciendo carrera y sos la bandera de la persona que lleva todo adelante? Te toca hacerlo en la ciudad, con la parte de deporte, te está tocando haciendo la facultad, una facultad grande e importante en la provincia. Claro. Sí, no sé si vos tomás dimensión de lo que está sucediendo. Y no, creo que uno no se da cuenta en realidad lo que hace hasta que termina, y quizás no me dé cuenta nunca, pero lo hago para que los que vengan lo tengan un poco más fácil. ¿Qué deportes has probado? Probé un poco de fútbol, pero no soy buena. Bueno, el año que viene quiero intentar tenis adaptado, que es una de las nuevas disciplinas, y bueno, atletismo. Después los que hay bola y básquet, todo eso no me gusta, no me lleva la atención. ¿Puede ser de que el deporte, bueno, sos alguien que le gusta mucho lo que es el deporte, sea uno de los aspectos de la sociedad que más se ha incluido? Sí, sí, quizás sí, porque en el deporte somos más libres. Por ejemplo, en lanzamiento no necesitas a alguien que te esté diciendo atrás, ay, cuidado que hay un escalón, o cuidado que te vas a chocar. En el deporte somos mucho más libres. ¿Y en la velocidad cómo va con tu guía, con el profe? ¿Seguís haciendo con guía, seguís corriendo con guía? Sí, con guía sí, porque mi discapacidad no me permite correr sola, si no chocaría a los demás, así que sí, corro con guía. El año pasado, o este año mejor dicho, el principio del año, hablábamos de que habías llegado a estar mejor vos físicamente que tu guía. ¿Hoy cómo está la situación? Y bueno, seguimos más o menos igual. Él está un poco más entrenado, pero seguimos un poco... ¿Te tiene que llevar al ritmo él? Sí. ¿Y es complicado? A ver, sacando la humildad y demás, o sea, siendo sincero, ¿es complicado llevarte al ritmo en velocidad? Soy rápida, pero se nos complica por el tema de que él es muy alto y yo soy muy baja, y en la salida yo salgo mucho más rápido porque me es más fácil salir, porque soy bajita, y a él se le complica la salida, entonces ya arrancamos descoordinados, pero ya a la mitad de la carrera podemos arreglarlo. Usted va cambiando, digamos. Claro. En la parte, ¿te gusta el fútbol? Sí, vamos a tocar ese tema también porque la estás pasando bien, ¿no? Sos hincha de Vélez. ¿Por qué hincha de Vélez primero? Porque en mi familia mi nono es de Vélez, mi papá es de Vélez, entonces ya es como una herencia familiar y bueno, lo hice en mí. Qué haste. Hoy ya estás pasando bien porque tenés un Crespense como entrenador, vienen de ganar el partido contra la River. Totalmente. ¿Lo seguís de alguna manera? Sí, lo sigo cuando puedo, escucho el partido y si no voy fijándome los resultados, pero sí, soy bastante de seguir eso. ¿Tenés algún objetivo en la parte deportiva, en la parte de vida ya de por sí? Mi objetivo es seguir llevando el deporte, que sea algo que esté presente en mi vida, aparte de la facultad y todo, tenerlo presente. No sé si llega más, pero me gustaría que sigas estando presente. Hoy lo tomás como algo para salir de esos días que uno tiene un día complicado, la vida cotidiana, o sea, lo tomás para meterte en el mundo del deporte y tratar de sacarte todo encima, ¿no? Sí, como una forma de descargar. Bien. ¿Querés agradecer a la gente que te ha ayudado, que te ha empujado? Porque intuyo que hay momentos que has querido tirar todo, es decir, hasta acá llegué. Sí, hay veces que me canso y digo, no, ya está, dejo todo. Y me dicen, no, sí, porque vos podés. Y bueno, sí. Mi entrenador es el que más está atrás mío, que es Pepe, es mi profesor. Y bueno, él siempre está atrás y me dice, no, tenés que seguir, si sos buena en esto, seguí, metele fuerza. ¿El tío también influye? Sí, mi tío sí. ¿Ayuda, Nico? Sí, sí, ayuda. Él me ayuda. En verano me armó el plan de entrenamiento y todo. O sea que en verdad ya lo tomaste como algo, el deporte, como algo bien estructurado y cotidiano. Ya ahora hay pretemporada, o hiciste pretemporada, estuviste, o sea, ya ha cambiado, ¿no? Sí, cambió desde el año pasado, sí, cambió un montón. Ya es como algo más serio. ¿Qué se le puede decir a los chicos que tal vez quieren arrancar pero les da miedo? Y justamente fue la parte que vos en su momento lo tuviste. Claro, que se jueguen porque el deporte es algo hermoso, no solo por el hecho de competir sino porque compartís con un montón de personas y te das cuenta de un montón de realidades diferentes y te da mucha seguridad y te abre muchas puertas. Y no es algo a lo que hay que tenerle miedo, así que que se jueguen, que es algo lindo y que nos ayuda mucho a nosotros en el tema de la seguridad, el de poder sentirnos que somos más independientes. Cuando te diagnostican la cegra cerebral, ¿fuiste afianzando otros sentidos? Sí, la audición y el olfato y el tacto. Es como que de a poco con la práctica lo vas afianzando. Sí, con el tacto ubico un montón de cosas porque ya los ojos no me sirven y con el oído hago casi todo, con el oído estudio, me ubico, cruzo la calle. Todo. Bueno, Mili, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos que se viene Mar de Plata de nuevo. Gracias.